¡Qué bueno que están ahí esperándonos! ¡Qué hermoso cielo! ¡Qué día tan bonito! Dicen que al final de la tarde, en la noche, va a ser 26 grados nada más. Así que vamos a estar fantásticos. Si bien la noche buena estuvo con lluvia y re lindo, y ese cambio de clima afectó tanto el estado de ánimo de la gente, que tuvimos una baja bastante interesante de problemas en tránsito y violencia y ese tipo de cosas. Dios es bueno y nos está dando un tiempo precioso, sepámoslo a aprovechar. Pasemos este último día del año y el primero del 2012 en familia, tranqui, en paz y planificando metas. Es el libro que nos entrega la librería en esta semana. Se llama Basta de fijar metas. La librería del Centro Familiar de Adoración nos recomienda este libro. Basta de fijar metas. Guau, Miguel, esto como que va de contrapartida con lo que estamos enseñando. Pero vaya a la librería, comprese el libro, por favor, y usted va a ver que estamos hablando de cosas que realmente tienen sentido. Dice, por ejemplo, si lo que prefiere es resolver problemas, es lo que hablaba Miguel. Hay gente que establece metas, que nació equipado para eso, otros que resuelven problemas, entonces necesita saber en qué lugar está usted y trabajar de la mejor manera. La librería del Centro Familiar de Adoración, en sus dos locales. Vaya hoy, que tiene los últimos descuentos de este año, que son fantásticos. Y bueno, dele un saludo a esa gente que nos apoyó durante toda esta temporada. Exactamente, y también queremos darle gracias a Gerardo Gil, su esposa, esa familia preciosa, a Óptica Amanecer, ¿no es cierto? Gracias a ellos nosotros tenemos una mejor visión. Así es. Son expertos en todo lo que tiene que ver con la vista, lentes de contacto, lentes de sol, modelos variados, precios increíbles, una ubicación única. A Sara, esquina de Estados Unidos, estacionamiento propio atendido por ellos, tienen que pasar por ahí, apoyen a quienes nos apoyan. Perly, ¿cuál es la meta? Bueno, muy bien. Estábamos hablando que las metas deben de ser medibles, ¿verdad? La palabra clave es cuánto. ¿Cuánto podemos llegar a medir esa meta? Eso es importante. Nosotros tenemos que poder ponernos metas que podamos medir, que sean alcanzables. Que sean alcanzables, ¿no es cierto? O sea, bueno, yo quiero bajar 6 kilos de peso. Amén, yo también. ¿No es cierto? Por ejemplo. Entonces, cuando hablamos, ahí hay un cuanto. A ver, ¿usted cuánto tiene que bajar? Mira. ¿10? 10 kilos, guau. Pero hay que decir, pero eso no es suficiente. Yo quiero bajar 6 kilos. Sigue siendo una expresión de deseo, ¿no es cierto? Ahí viene la segunda característica. La meta debe... Debe tener fecha de cumplimiento. Qué bien, parábola clave. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a cumplir esto? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a poner en práctica? ¿Cuándo voy a empezar a caminar? ¿Cuándo, Perla, vamos a empezar a caminar? ¿Cuándo, Lucio? Vas a hacerle caso a Perla. En realidad, Perla va a hacerle caso a Lucio. 6 kilos para el 30 de julio del 2012. Ahí ya empieza a ser una meta. Ahora, si yo dijera que ahí viene la tercera característica, Perla, y de una meta, es si yo quiero bajar 10 kilos de peso para el 31 de enero del 2012, entonces ya estamos, porque estoy diciendo, ¿tiene cuánto, tiene cuándo? Y la tercera, la meta debe ser... La meta debe ser alcanzable. Es decir, no te extiendas demasiado, ni te sobreexijas. Lográ alcanzarlo, pues si no te vas a frustrar. Es horrible cuando te sobreexigís y pones una meta que es imposible de alcanzar. La palabra clave es real. Yo trabajé mucho tiempo en servicios y en ventas. Y vos sabés que cuando nos ponían metas así, medio raras, venda este mes y vendíamos ciertos productos, ¿verdad? Venda este mes y ese mes nadie sabíamos que nos iba a comprar. Si vendíamos productos para el día de la madre, era el día del padre, olvídelo. Es decir, nosotros tenemos que ponernos metas alcanzables. Realizables, que sean reales. Si usted, por ejemplo, hasta aquí no ha leído absolutamente nada en el 2011, no pretenda leer 5 libros por mes. Hablando de libros, Miguel, ¿cuántos libros tenemos para sortear? Tenemos, para aquellos que nos escriben, tenemos 4 o 5 libros que podemos perfectamente... Hoy es el último día. Escríbanos si quieren esos libros. Si quieren recibir, para poder ser adjudicados con el libro. Entonces, 3 cosas a recordar. La meta tiene que ser cuantificable, cuánto, tiene que tener fecha de vencimiento y tiene que ser realizable. Segundo tip para el 2012, debes... Debes establecer metas y debes enfocarte en ellas. Debes enfocarte en ellas, ¿no es cierto? Qué importante es el enfoque. Si podemos ver esta placa, señor director, hay dos fotos. Y fíjense, es interesante porque en la foto superior izquierda, de repente parece que la foto no está enfocada. Sin embargo, si uno mira bien, está enfocada no en la persona con camiseta roja, sino enfocada en el trigo. Y viceversa, abajo. ¿Qué quiere decir? Uno tiene que enfocarse en lo que quiere, no una visión global. Exactamente. Entonces, acá es donde viene el consejo, el tip. Bañarse 7 veces el sábado de noche no equivale al baño diario que debería haber tomado en esos 6 días restantes. Hay que hacer cada día lo que hay que hacer. El éxito no es mágico, se construye paso a paso. No, dioles la ley del enfoque. Enfócate. ¿Cómo es nuestra frase, Miguel, con la que empezamos en agosto de este año? Enfóquese. Debes enfocarte diariamente. Sí. Debes enfocarte diariamente. Eso es muy importante porque uno escribe las metas, las guarda en un sobre, las pone en un cajón. Y ora y no las mira nunca. Y después, cuando estamos hoy, abrimos lo que guardamos en enero a ver si se cumplió algo. Dios no me quiere, Dios no me escucha. Si Dios lo ama y Dios lo escucha. La parte es que nosotros tenemos que hacer lo que debemos de hacer. Y todos los días. En realidad, la gente que establece metas y que logra sus objetivos es gente disciplinada. Entonces, tenemos que entender bien eso. Sí, y ahí cuando recién hablábamos del tema de no establecer metas, hay gente que está orientada a la resolución de problemas. Pues esas son sus metas. ¿No es cierto? El enfoque nomás es diferente. Hay metas a corto plazo, a mediano y largo. Por eso es importante, porque las decisiones a corto afectan lo que va a ocurrir a mediano y largo plazo. Tercero. Tercer tip. Dice así. Debes establecer metas, debes enfocarte en ellas y debes ponerle intensidad. Esto me encanta. Sí. Intensidad. Póngale fuerza. Intensidad. ¿No es cierto? Hay un autor, Perlín, que se llama Dave Ramsey. Él dice que hay que ponerle, para escaparse de las deudas o para conseguir algo que tenga sentido en tu vida, tenés que ponerle la intensidad que le pone la gacela. La gacela, el antílope, el animal que tiene que correr por su vida. ¿No es cierto? Vamos a ver esa placa para que la gente nos entienda mejor. Vamos a ver la placa. Sí. Entonces, intensidad. Fíjense la mirada del antílope. Ahí. Fíjense. Muy intensa. ¿Por qué está tan concentrado este caballero? ¿Por qué? Ahí hay alguien que también lo mira con intensidad. Con mucha intensidad le está mirando. Y es precisamente alguien que lo quiere devorar. ¿Quién lo quiere devorar a usted? Acto seguido. Ahí. Se desata. ¿No es cierto? Corre por tu vida, gacela. Y allá va él. Y al traer el otro que está con hambre y necesita comer. Y determinado a tragárselo. Dos opciones. Dos resultados posibles como consecuencia de lo que acabamos de ver. Ok. Intensidad. Ahí está. Usted puede tener ese estado de tranquilidad y paz que tiene nuestro antílope porque corrió y llegó a su meta o quedar en la boca de su devorador. Exactamente. ¿No es cierto? Acá es bien interesante. El mensaje es que nosotros podamos entender de que cada uno de nosotros tiene una función diferente, pero que tenemos que correr por lo que necesitamos acá. Acá podemos de repente ser leones y estar corriendo atrás de la presa por el alimento. O puede que seamos gacelas o antílopes y estemos corriendo por nuestra vida. Acá lo importante, Perly, es que cada día al arrancar el día nosotros empecemos a correr. A correr para salvarnos, a correr para poder alcanzar esa meta que necesitamos. Cada uno de nosotros lo tenemos que hacer. Nadie lo puede hacer por nosotros. A correr por una meta, por un objetivo. No a correr así porque sí nomás. Así como corrió este año también la Universidad de Da Vinci. Gracias por acompañarnos toda esta temporada. Nosotros damos gracias a esta gente y nos da gusto saber cómo ellos corren porque tienen una meta. Han establecido un nuevo local, Miguel, ahí cerquita de la terminal de Omnibus. En un edificio precioso abrieron una nueva sucursal de la Da Vinci. Están en Fernando de la Mora, están en Luque, están en Tres Arroyos y ahora también en Asunción. Así que esa es gente que tiene meta. Como la gente de Acevedo, de Acevedo, como la gente de Amanecer. Gerardo, gracias por todo lo que nos ayudaste este año. Y bueno, nos acompañaste en este sueño. Y la gente de la librería, toda gente que tiene meta. Establece meta y corre todos los días de su vida. Miguel, ¿dónde vamos a correr el año que viene? ¿Para dónde vamos? Vamos con cosas lindas. Dios nos tiene preparadas cosas preciosas. Esperamos volver a estar con ustedes el año que viene. Queremos agradecerle a Karen Cabrera, tremenda sierva, que nos ayudó. A Reilando, que está en la librería del Centro Familiar y que también le dio permiso. A Karen, para que esté acá con nosotros. A todo este equipo precioso de técnicos, a Derlis, que está en producción. A cada uno de los camarógrafos. A Robert. A todos los técnicos. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Pablo, 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 Robert. A Julio, a Mavi. A Julio, Mavi, que nos permitieron. A Graciela, que nos deja así re lindos. Que corrige lo que no podemos corregir. Hace magia de mañana. Realmente a Alicia, ¿no es cierto? Alicia Pino, un abrazo enorme. Gracias. A toda la gente que confió, que nos ayudó. ¿A Jorge? Uri. ¿Cómo? Uri. Esenografía. Ah, la parte de escenografía, Orpidio. Muy bien. Vos sos el responsable. Hay un equipo tremendo realmente que queremos agradecerle, porque sin ellos sería imposible que esto camine, ¿no es cierto? Y realmente el año que viene tenemos nuevas metas. Dios nos bendijo de una manera increíble el 2011. Así es. Es un milagro de Dios que nosotros estemos juntos en este lugar. Algún día le vamos a contar la verdad de toda nuestra vida. Pero trabajar juntos con Miguel ha sido un gusto. Realmente ayer saludé a tu esposa por teléfono, por los regalitos. Y aparte le dije, en el momento exacto Dios me... Trabajamos juntos hace muchos años, pero hace poco tiempo nos entendemos tan bien. Entonces, esto realmente es un milagro. A eso se refiere el ingeniero, el pastor. Es una bendición haber descubierto lo que Dios hizo en este tiempo en tu vida y en la mía. Ah, sí mismo. Porque antes era bastante difícil. Pero los tiempos son de Dios, las metas están establecidas, estamos solucionando problemas y queremos llegar contigo al año 2012 de la mejor manera. Aprovechando bien el tiempo porque los días son cortos y vienen días malos. Exactamente. Así que nosotros les alentamos que traten de ponerse metas. Estamos arrancando el 2012. Todo lo que hagas en enero tiene mucho que ver con lo que va a pasar en febrero. Por favor, no tomes decisiones a la ligera. No gastes tu dinero ni arruines tu vida en unas solas vacaciones. Sobre todo, porque nos vamos ya y nos despedimos gracias a mi esposo. El hombre más buen mozo de toda la tierra. El pastor Lu. Me acompaña, me enseña, es mi mentor. Gracias, gracias por acompañarme en todos los sueños y los desafíos. A mis hijas, está de vuelta la mayor. Felices. Ya estamos contentos. Y bueno, entonces, muchas gracias también a mi esposa. A su, sí. La más linda. Que siga haciendo esos bombones riquísimos de chocolate que me envía. A Belén y a Junior, a todo el equipo que nos apoya. Junior, disfruta de tu pilota que dice papi que te compró. Qué gusto. Ser hijo de rico. Dios les bendiga. Enfóquese. Tenga una meta y nos vemos el año entrante. Llame para que volvamos a estar, por favor. Hasta el año que viene. Que Dios les bendiga.